Como una pequeña tirana o como un engranaje de pequeñas tiranías, porque después cuando algo cobra dimensiones privadas y estatales en su ejecución, estamos hablando de totalitarismos. Bueno, es muy complejo, tendría que desarrollar la cuestión, pero bueno, sí, hay una situación ahí donde emergen con enorme poder un montón de mujeres y hay otras que verdaderamente son víctimas de cómo se usa ese poder y son mujeres también. Y hay una situación dentro de lo político donde la figura de género ha borrado la figura de la persecución política por ideología. Entonces ya ahí tenés preanunciado el vaciamiento ideológico como forma de inserción a las teorías globalizantes de la globalización como palabra neoliberal. Pero igual acá hay una historia muy, muy antigua, viene de muy, muy antes, que además se sigue ejerciendo ahora y que tiene que ver conmigo, pero también tiene que ver con todos en algún o en otro aspecto. Nos afecta a todos en algún o en otro aspecto, pero hay una cuestión que se ha destinado durante más de una década, más de dos décadas hacia mí y que vuelven a emerger los personajes que alguna vez llevaron a cabo esa conducta. A mí me llama la atención como la censura unidireccionalmente aplicada en mi contra es multipardidaria. Cuando algo es así, persiste en el tiempo esta cuestión. Lo primero que sabes, si sos periodista, si alguna vez fuiste militante político, lo primero que te enterás. Y lo primero que sabes ante eso es siempre que sigue habiendo algo más. Si no, no ocurre, no sucede y no se ejerce algo así. Lo primero que sabes es eso. Ahora, vos no podés dejar una prolongación de 20 años en ocurre algo más, ni taparlo o justificarlo con un se lo merece por esto, si ni siquiera tenés un cara a cara con lo que ocurre y con a ver cómo se construye tal o cual merecimiento para justificar, hacerle a alguien cosas que nadie merece sufrir. Sabiendo los ejercicios metódicos de la historicidad política, la historicidad jurídica y la historicidad de los poderes más perversos de cualquier sociedad, incluso de los medios, siendo los medios los primeros conscientes de que cuando un periodista propone seguir el hilo del poder y investigar la corrupción, a veces paga con la propia vida esa búsqueda, es curioso que los mismos medios de comunicación tengan ejercicios que atenten contra mi vida y contra mi propiedad intelectual en un marco donde yo denuncio y busco la verdad ante hechos de corrupción. Son unos traidores al oficio, además, y son unos traidores como colegas. Así yo lo haga desde el lugar del artista. El artista tiene la capacidad de ejercer la búsqueda de prensa desde el arte también. Recordemos que cada vez que se inventa un género, Rodolfo Walsh, enorme periodista, creo que es innegable su trayectoria, inventó un género dentro del periodismo y siempre va a seguir evolucionando todo lo que tenga capacidad de evolución, siempre y cuando alguien tenga capacidad creativa para generar ese salto evolutivo. Entonces, los prejuicios que se aplican en mi contra demuestran no solamente la falta de creatividad de quienes prácticamente ya han reconocido que viven de plagiarme, sino que además viven de censurarme y de difamarme, pero además tienen muy mala actividad como colegas en cada uno de los campos donde podríamos serlos o donde efectivamente lo hemos sido o donde lo somos. Primero porque, curiosamente, si alguien no está ejerciendo por voluntad política fascista enfocada hacia esa persona, ya de por sí es atroz y horroroso. Si se prolongan el tiempo porque en realidad no se quiere que se digan más verdades o porque se oculta, porque evidentemente hay algo más de lo cual nadie quiere hablar o de lo cual nadie quiere que se hable y que necesitan taparlos con otras temáticas, bueno, tanto más peor todavía, ¿no? Porque es el reconocimiento de que se me censura a mí bajo esperanza de que realmente se me asesine o termine en la calle y sin las evidencias en mis manos. Entonces, autodefinidos como culpables por sus propias conductas, es muy difícil que el pueblo les crea y los vote a los sectores políticos que me siguen censurando.